Esta es una producción de Viscos Max. Esta es una producción de Viscos Max. Viscos Max. Esta es una producción de Viscos Max. Cuando bailes esta cumbia, no la bailes separado. Cuando bailes esta cumbia, no la bailes separado. Hemos plasmado nuestra historia, nuestro trabajo y el gran cariño que en cada actuación entregamos a nuestro público. 1949, Orquesta Hermanos Martínez. 1965, Sonora, San Juan. 1972, Ángel Martínez da inicio a un sueño anhelado por más de 20 años y funda la institución musical orgullosamente oaxaqueña, Siluetas. Iniciando la agrupación con seis integrantes, realiza su primera grabación titulada La Guelaguetza. 1978. Enriqueciendo el espectáculo, deciden integrar cuatro elementos más y presentan al público la producción discográfica Caminos de Michoacán. 1985. Traspasando fronteras y poniendo el nombre de Oaxaca en todo lo alto, se presentan en la Unión Americana con su éxito del momento, Avioncito de Guerra. 1986. Consolidando su éxito, regresan a Oaxaca para compartir con su público la producción discográfica Teresita. 1987. Por segunda ocasión, cautivan tierras extranjeras y show Siluetas se presenta en el gran salón de espectáculos Million Dollar y en el Convention Center de Santa Mónica, San Francisco, San Diego y Las Vegas, Nevada. Una gira que gracias al éxito obtenido, los mantiene por un año más en el busso norteamericano. Sí, sí, sí. 1995. La Sonora Santanera agradece el homenaje realizado por las Siluetas y se firma una gira por toda la República Mexicana. Un homenaje y respeto a la única institución musical de América, a la Sonora Santanera, con cariño de las Siluetas. 1998. Un siglo se debe cumplir y es el momento de inyectar experiencia y juventud, dando vida a la sangre nueva de las Siluetas, quienes obtienen el primer lugar en el concurso Cantare Superior en el Estado de Yucatán. 2002. Han pasado 30 años y como tributo, las Siluetas ofrecen la producción número 20, presentando al público éxitos como Pegaditos. 2003. Rebasando nuevos horizontes, presentan su nuevo material discográfico, Heridas, en el sólano capitalino, ante un lleno impresionante de espectadores. Ya te olvidé, ya te olvidé. 2004. Tras presentarse en el Estado de Veracruz, se consolida la firma para el nuevo material discográfico en ese mismo estado, llevando por título, Bailando Hasta Amanecer. 2006. Se promueve el nuevo material discográfico Set de Amor, en el que se incluyen éxitos como Te Conozco Bien y La Fiesta de las Siluetas. 2008. Sí. Tras ganar el concurso del Grupo de Oro de Televisa, se obtiene la firma para realizar un disco doble de audio y DVD titulado Danzones de Lara, que incluye temas como De Mía Enamórate y La Cumbia del Clarinete. 2009. La historia continúa hasta que Dios y el público quieran. Hoy se presentan para ti en el escenario, la sangre joven de la Siluetas, de Ángel Martínez San Juan. La historia continúa hasta que Dios y el público. A toda la gente bonita que nos acompaña, mil gracias. A toda la gente que ha hecho posible que la sangre joven de la Siluetas estuviera esta noche aquí. A los amigos de Radio Caleta, mil gracias. A los nobles del Clarinete, gracias. Eso no sería posible si hace 37 años un hombre no lo hubiera soñado. Como hace más de 69 años esta noche, 70 en la música, Ángel Martínez San Juan. Juntos somos la sangre joven de la Siluetas. ¡Vamos! 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 ¡Ricón! ¡Los años sales! ¡Vamos! 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 ¡Y los años seas bien! Enseñame, enséñame, enséñame a vivir sin ti. Ahí es. Pura perderita. Suavito. Reca. Enseñame, enséñame, enséñame a vivir sin ti. 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 Quiero ver la palma arriba. La palma arriba, arriba. La palma, la palma. Eso, eso. Con cariño. Las siluetas. Como dice, cuéntame, vivo. Se va de bailar. A la gente de Opapeán, que nos acompaña esta noche aquí en San Floreno. Carmen, se me perdió la galerita con el griso de Nazareno, que tú me regalasé, Carmen, que tú me regalasé, que tú me regalasé, Carmen, que tú me regalasé. Carmen, por eso no voy a olvidarte. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, muy dentro de mi pecho. Carmen, pero me queda tu redacto, y el lindo pañuelito blanco, y un rizo de tus cabellos. Carmen, un rizo de tus cabellos, un rizo de tus cabellos, Carmen, un rizo de tus cabellos. Carmen, un rizo de tus cabellos. Carmen, un rizo de tus cabellos. Y yo para, a ver, a ver. Y la cumbia es Colombiana, para que no me olviden, mami. La medallita que el niño se encontró La medallita que el niño se encontró La de la imagen de la hija María La de la imagen de la hija María Su mamacita ya me la regresó Su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que la prenda la vía Cuando le dije que la prenda la vía En la dios mi piel amaba Una noche de diciembre Y una noche de diciembre En la dios mi piel amaba Y una noche de mi piel amaba Una noche que bailaba Como lo que ella bailaba Y la prenda me la arrancó Y se perdió Y se perdió Y se perdió Se perdió Se perdió ¿Qué se perdió? Se perdió compadre La medallita que el niño se encontró La medallita que el niño se encontró La de la imagen de la hija María La de la imagen de la hija María Su mamacita ya me la regresó Su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que la prenda la vía Cuando le dije que la prenda la vía En la dios mi piel amaba Y una noche de diciembre Y una noche de diciembre En la dios mi piel amaba Y una noche de diciembre Una loca que bailaba Como lo que ella bailaba Y la prenda me la arrancó Y se perdió Y se perdió Y se perdió Ángel Martínez Y sabor Como goza A los dos A los dos Eres mi niña, con el chile, eres una mi nación Juegas con mis sentimientos, dime la razón Pisa en la noche, el silencio de mi soledad Busco en mis sueños tu imagen, pero ya no está Consentida, 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 eres tú Has jugado largo rato con mi corazón Sufrir la importancia que no es tan león Tantaría de sospecho un poquito de tu amor Eres mi niña, con el chile, eres una mi nación Juegas con mis sentimientos, dime la razón Pisa en la noche, el silencio de mi soledad Busco en mis sueños tu imagen, pero ya no está Consentida, 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 eres tú Has jugado largo rato con mi corazón Sufrir la importancia que no es tan león Tantaría de sospecho un poquito de tu amor Tantaría de sospecho un poquito de tu amor Tantaría de sospecho un poquito de tu amor Consentida, 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 eres tú Has jugado largo rato con mi corazón Si se fuera le importa que no es tan león Tantaría de sospecho un poquito de tu amor 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 Para que no duele la voce Este es el sonido siempre vivo ¿De quién? De la sangre joven De la silueta ¡Vuelta! 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 Abrazadito, 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 bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito, abrazadito, abrazadito. Y eso es el saborcito rico de la sangre, joven, de la silueta. Olio Palacios, en los teclados, que es el sabor. Y en el piano, piano, Julio, Julito, Julito Longue, en el piano. Piano, piano, como suena. Rito. Vaya Julio, que es sabor. Que rico, que rico. ¡Fuera, primo! ¡Fuera, primo! Oye, chubulolo. Oye, chubulolo. Mira, mira como se puede. Rico. Rico. Que piano, que piano. Que copadre, de la alegría. Oscar Morales El primer ¡El primer primer! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! Seguimos bailando Bailando y gozando Que levanten la mano los solteros Y que levanten la mano los galanes Porque esta va para los seres Para todos amigos conquistadores Se llama Del álbum bailando hasta amanecer El Pimpinitao dice Para todas las chicas bandas Ya llegó Y yo soy el Pimpinitao Y yo soy el Pimpinitao ¡Dio que no juego de mi caritao! Mi chiquitita que me dicen la guaya Desde que me dice la guayaba Pero ¡Pimpinipo! Me dice la guayaba ¡Pimpinipo! Porque me siguen las mujeres ¡Pimpinipo! ¡Ajanda! ¡Orena! ¡Ya llegué! ¡Qué sabor! ¡Ajanda! ¡Hey! ¡Hey! A mí yo soy el pibio y no, yo quiero de los juguetes Yo no sé por qué será que a mí me siguen las mujeres A mí yo soy el pibio y aunque no tengo mucho peguetón Me rompo la bebida a mí con todo lo que tú quieres Siempre dicen la vallaba, pero pibio y me dicen la vallaba Pibio y me siguen las mujeres, pibio y me siguen las mujeres Pibio y me siguen las mujeres, pibio y me siguen las mujeres Pibio y me siguen las mujeres, pibio y me siguen las mujeres Y yo no sé por qué, pero así es ¡Huy! ¡Qué rico! ¡Pibio y me siguen las mujeres ¡Sin ruidas! ¡Orena! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Yeah! PIPிNIPA Y me beso y laleyaba ¡TV ¡Eh! Me siguen las mujeres, yo soy el hombre que las quiere. Oye, y en el saxax lo tocan y en Domingo Vázquez el chaparrón. Con el saborcito del saxaxi, el choco rojo Domingo Vázquez, hasta lluvia. Oye, y en el saxaxi, el choco rojo Domingo Vázquez, hasta lluvia. Y en el saxaxi, el choco rojo Domingo Vázquez, hasta lluvia. Y en el saxaxi, el choco rojo Domingo Vázquez, hasta lluvia. Oye, papá, ¿qué pasó? ¿Se están poniendo morados? No, 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 así ya está, así ya está. Ah, bueno. No te preocupes. Anda. Sexy, sexy, sexy. Qué rico. Ahora Nemo. Venga, Nemo, venga. Sexy, una rica. Sexy, sexy. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Ok. La palma es arriba, la palma es arriba. Es, 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 es. A ver, control. Queremos pedir la palma. Pítame la música. Sí, sí, sí. Eso, eso, eso. ¡Arriba, San Andorino! ¿Qué pasó? ¡El grito de las mujeres! ¡No, no, no, qué pasó! Es que están distraídas, Miguelito. Están distraídas, a ver si es cierto. ¡El grito de las solteras! ¡No! ¡El chiflido de los hombres! ¡La mujer es una luna para los hombres! Aguántame, aguántame. Los arrasos están distraídos. ¿A quién es? ¡El chiflido de los hombres! ¡Hola! ¡Mujeres! ¡El grito de las solteras! ¡Ahí así es! ¡Mujeres! ¡Qué ruido! ¡El chiflido de los hombres! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Una tú grande para los hombres! Y seguimos bailando, bailando, gozando, gozando, bailando, bailando, gozando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando, bailando. ¡Vamos! ¡A la escuela! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la playa! ¡Y nos vamos! Y a todo el mundo preparan sus maletas y su ropa de baño se va para la playa. Algunos hombres que son abusadores siguen a las mujeres que van para la playa. Y a los choferes, también los locutores preparan sus maletas y se van para la playa. Yo soy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa. Yo soy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa. Rico, sabioso. Yo soy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa. Yo soy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa. Yo soy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa. sockets que... choc morality, soma. En mi rowé. Emilio . ahí Dios. Para el Guasol, tú debes Muévete, 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 David Muévete como anoche, hombre ¡Un segundo! Muévete como anoche, hombre ¡Papadre, bájale! ¡Ya se contagiaron! ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, por qué no! ¡No escuchamos las palmitas! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahora ya al fondo! ¡Al fondo! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Esa noche nosotros sí queremos que San Antonio se escucha el ruido! ¡El grito de las mujeres! ¡Ahora sí! ¡Ahí está la muestra, ahí está la muestra de las palmas! ¡A ver! ¡Vale, primo! ¡Joderín, que no se baila con la palma arriba! ¡Jé, jé, 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 jé! ¡Jé, jé, jé! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ajá, primo! ¡RICO! ¡SALUROSO! ¡Jé, jé, 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 jé! ¡Uy! ¡Jé, jé, jé! ¡Jé, jé, jé! ¡Ese aplauso es para ustedes! Para toda la gente bonita que nos acompañó, muchas gracias, David, compadre, gracias, Oscarito, qué alegría, compadre, Domingo Pásquez, qué sabor, Emilio Galicia, compadre, la sonrisa de oro, pero que se haga el aplauso fuerte para ellos. Bien, mientras tanto, pues nosotros continuamos después de que recordáramos, a lo mejor ustedes no lo notaron, pero nosotros nos transportamos en el tiempo a través de los recuerdos, compadre, Domingo, un gustazo como siempre compartir el escenario contigo. Ahora, mientras tanto, Domingo Pásquez, el Chocorroco, no te olvides por aquí tu recorrito, el reconocimiento. Y pues bueno, Oscarito. Pues ya saben, por allá los muchachones que estuvieron hace algunos ayeres con las siluetas, todavía pues por allá tuvimos la fortuna, algunos del escenario de compartir la grabación del álbum Danzones de Lara, lo más reciente de las siluetas. Así que bueno, ojalá que disfruten por allá de adquirir ese disco, es un disco doble, es un disco de audio y DVD, disfrútenlo. Ahí vienen temas como Sé de Amor, vienen temas como... Ándale, compadre. Al ratito vamos a presentar un bolero mambo, titulado Marta, para ustedes, en la tropeta del maestro Ángel Martínez San Juan. Bolero mambo, y eso ya viene lo más nuevecito, junto con algunos temitas bien movidos, y eso para la gente que gusta de la música del recuerdo. Como dicen... ¡Gracias! 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 Y en la tropeta, como hace más, de 59 años, hoy 60, el maestro Ángel Martínez San Juan. Y todavía sopla... ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Recordamos la música del señor Leo Daz, la petición de ustedes. ¡Dice! Si pudiera estrechar aquí, sería tan bichoso. El mundo más hermoso lo vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separan cada día más de ti. ¿Se la saben? A ver si es cierto. Ahí voy a cantarla, dice. Esa, eso, que no, ándale. Te dejaré por obra del amor Esa pared que no se para siempre Debe caer Debe más la vida Las horas que pensamos en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuando te dieron? Cuando te dieron Y mi corazón Se fue Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía No de tu corazón Yo siempre lo sabía Pero de eso Hoy la nací Y la alegría Yo vuelvo a crecer Si no la debo crecer Ella empezó a notar Lo que siempre me aportó Salta más y más Como la canción Y la alegría Soy de la alegría Ella aún no lo va a ir Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mí en la luz También se puede agarrar Ella empezó a notar Lo que siempre me aportó Salta más y más Como la tarde del sol Ya lo sé Ella aún no lo va a ir Pero mi corazón No quiere comprender Y no se vale llorar Sonido En la luz Un cariño para todas las Maris Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad, por eso Mari por favor Dame tu mano y continúo siempre así Después de todo, ¿qué más se puede pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser De esta vida feliz ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sí ¿Otra vez? Sí ¡Eso! ¡Ándale! Esa también se la sabe Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Soy muy herida Así me dejas Sabiendo que mañana Tiras con otro Al altar Llorarán ¿Estás a casar, güey? Sí, muy nomás Amoré Sí, Dios No podrás ¿Por qué? Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor El aplauso para ustedes Qué bonito Están cantando Mi gente Continuamos, continuamos Con todos ustedes De los clásicos, clásicos, clásicos De las siluetas Esto se llama Señora, señora Dice Un poema Échame la duda Para ustedes Para todas las ganas Con cariño No sé quién se rejira Señora Señora Que no es tarde Para amar Señora Puede dar Todo su amor Señora 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 En su piel Relaciado Señora Y no pierda Y no pierda La ilusión Señora Puede dar Todo su amor Señora 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 Es más bella Señora 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 Como fruto dulce de la primavera Señora Como el aire fresco de la primavera Señora Con el corazón Señor Con el corazón La belleza de los años es más bella, la belleza si es más dura es más bella, señora, señora de corazón, como un fruto dulce de la primavera, como el aire fresco de la primavera. ¡Ay, señora! ¡Qué bonito es usted! Y eso del álbum Danzones de Lara, el álbum Doble, y en el disco sencillo del álbum C de Amor, lleva por título Te Conozco, viene la voz de Paul. Siento pena, pena porque te quise. Siento pena, pena porque te di lo que nunca iba aquí a ser. Porque yo sé que aún tú me extrañas, lo noto en tu voz las veces que llamas. Porque yo sé que sufres con él, aunque fijas el pie. Mira, yo te conozco bien, que me atrevería a curar, que no duras junto a él, un fin de semana más. Sé que extrañas en tu piel, todas mis caricias. Yo te conozco bien, que me atrevería a curar, que me atrevería a curar, que me atrevería a decir que estás arrepentida. Yo te conozco bien, que te conozco bien, que me atrevería a curar, que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Yo te conozco bien, que me atrevería a curar, que me atrevería a curar, que me atrevería a curar, que me atrevería a curar. ¿Qué estás arrepentida? Y ese es el sonido siempre vivo ¿De quién? ¡Rela Sánchez! ¡La Silueta! ¡Ajá! ¡Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo para todos los amantes de la lucha libre! Nos transformaremos en los amos del cuadrilátero y los haremos bailar de dos a tres caídas ¡Pipo! ¡Cuéntale! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Llegaron! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y a bozar, a bozar! ¿Con quién? ¡Con la silueta! ¡Bien! ¡Bien! La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el río luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el río luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición, el santo el cabernario, tu demonio el pulgón El santo el cabernario, tu demonio el pulgón Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar Métele la guita, métele la ensola, la jenadora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos, cápale los pelos, cápalo del río Métele la Wilson, métele la Nelson, la jenadora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos, cápale los pelos, cápalo del río La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En abril luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición, la arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En abril luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición El santo el cabernario, tu demonio el pulgón El santo el cabernario, tu demonio el pulgón Y la gente comenzaba a gritar ¡Viva el río! Se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la jenadora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos, cápale los pelos, cápalo del río Métele la Wilson, métele la Nelson, la jenadora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos, cápale los pelos, cápalo del río ¡Viva el río! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Sequen y que va! ¡Muchas luchas, muchas luchas! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! El rey es el mejor en el rey Todos juntos irán a luchar en el rey de la vida Vamos ya, mucha lucha, mucha lucha Mucha lucha, mucha lucha Todos juntos irán a luchar en el rey de la vida Vamos ya, con alegría y tradición En el rey es mejor Mucha lucha, mucha lucha Mucha lucha, mucha lucha Mucha lucha, mucha lucha Mucha lucha, mucha lucha Duro, 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 mucha lucha, mucha lucha Rico, duro, 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 duro Mucha lucha, mucha lucha, mucha lucha ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Y el de este es el número sin lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Sinluita! ¡Se cansaron! Pues nosotros sí, van a desierto, desierto Muchachos Hay que poner a charanguear a toda esta gente bonita Lo vamos a poner a gozar Y lo vamos a poner a disfrutar ¡Rico y sabroso! Y eso para ustedes De lo más calientito, charanguito, sabrosito para ustedes ¡Con borrilla, charanguele! ¡La guitarra, como dice! ¡Como dice! Y a gozar, a gozar ¡Con los siluos! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! María Teresa tiene, ganas de acompañar Cuando suena el merengue, empieza a rolar María Teresa tiene, ganas de acompañar Cuando suena el merengue, empieza a rolar ¡Vicente! ¡Es bueno pa' gozar, compadre! ¡Qué mente! ¡Es bueno pa' bailar! ¡Vicente! ¡Es bueno pa' gozar, compadre! ¡Qué mente! ¡Es bueno pa' bailar! ¡A gozar! Y el sonido siempre vico ¡Bien! 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 ¡La cincuenta! ¡Bien! ¡Chabot! ¡Chabot! ¡Gracias! ¡Es bueno para bailar! ¡Vamos! ¡Safur! ¡Rico! ¡Venga, a ver! ¡Rico! ¡Vale! 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 ¡Nemo es bueno para danzar! ¡Vale! ¡Lelo es bueno para bailar! ¡Vale! ¡Chema es bueno para danzar! ¡Vale! ¡El reno es bueno para bailar! ¡Incantilos no presentes! Nanice Paisano ¡ walá! Llegué en una mariscada, hasta la tierra de El Salvador, Allá me voy a buscarla, porque ahí sabe mejor. Cuando llegue San Miguel, voy a la playa del Cuco, Allá me voy a comer, mariscada, cuco, suco. Yo quiero una mariscada, yo quiero una mariscada, Sí, dice, sí, dice, sí, dice, yo quiero la mariscada, yo quiero la mariscada. ¡Sabroso! ¡Felices, felices! ¡Felices, felices! ¡Riego, riego! Para toda la gente radioescucha, ¡órale! ¡Ya para mi gente en Simatlan! ¡Y mi gente en Platón, Lula, de Matamoros! ¡Órale! ¡Y la gente en Platón, Lula! Yo quiero una mariscada, y la quiero de Salvador. Allá me voy a buscarla, porque ahí sabe mejor. Cuando llegue San Miguel, voy a la playa del Kun. Allá me voy a comer mariscada y cucuzú. Yo quiero una mariscada, sí, 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 no, 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 no. Yo quiero una mariscada, sí, 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 sí. Yo quiero una mariscada. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo quiero una mariscada. ¡Qué grito, Lula de Raí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Sí! ¡Ya lo vi! ¡Ya está aquí! 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 ¡Necemos! ¡Gracias por ver este canal! Y aquí es donde se mueve, eso que le llaman, ¿qué pasa, qué pasa? ¡Un pollo yonco! Es un animalito, es un animalito, se llama el sweetie. Y aquí es donde se mueve, eso que le llaman, ¿qué pasa, qué pasa? En la mano izquierda, por la carretera, un popino tepa, aquí es el sweetie. Y aquí es donde se mueve, eso que le llaman, ¿qué pasa, qué pasa? Y aquí es donde se mueve, eso que le llaman. Y aquí es donde se mueve la sangre joven de las siluetas, estuvieron de fiesta y apoyados mutuamente con los amigos de Radio Calenta, quienes agradecemos infinitamente la invitación. Y aquí es donde se mueve, eso que le llaman, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Por más de 37 años al frente de las siluetas del maestro Ángel Martínez San Juan. Juan, 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 Juan. Queremos agradecer que nos hayan acompañado en una noche tan especial para nosotros, noche de aniversario. Gracias, San Antonio nos abrió las puertas, nos abrió los brazos y aquí estuvimos, regalando y agradeciendo con lo que sabemos hacer, con nuestra música, con la música de ustedes, la música de las siluetas, la cual trago para toda esta gente bonita. Mil gracias, cuídense mucho, recuerden no les pedimos nada más que un favor, sean felices. Gracias, no les decimos adiós, sino hasta la próxima de la serie. Allá para nuestra ingeniera de iluminación, para Betito y compañía. Y a toda esta gente bonita no nos resta más que decirles gracias, hasta la próxima de la serie. Recuerden, algún día en algún lugar nos veremos nuevamente. Y queremos agradecer infinitamente a nuestro amigo Jorge Martínez por todo su apoyo brindado para la silueta. Gracias al presidente municipal y a toda la gente del camino que también estuvo detrás de esta organización maravillosa del evento. A los amigos de Discos, Max, mil gracias. Y a ustedes, cuídense mucho, juntos somos la sangre joven de la silueta. ¡Vamos! 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 Gracias, gracias. Gracias, arantolino, gracias. El aplauso a ustedes Recordando a la Salud de Santander A ver, claro que sí, tenemos música Pero antes, antes Queremos enviar el saludo cordial A la gente de Radio Calenda La Voz del Valle El aplauso para ellos, fuerte y bonito Al Honorable Ayuntamiento de San Antonio Castillo Velasco El aplauso también para ellos Al Comité Municipal del PRD Y Ciudadanos de San Antonio Mil gracias Y queremos enviar el saludo cordial Al señor Ricardo Ordaz Y la señora Margarita Vendayo E integrantes de la Unión Miguel Hidalgo Del Estado de Oaxaca Enhorabuena Va que va Dos semanas más y nos fuimos A ver a nuestro contacto René, saludos Y esto Es de lo más calientito Que queremos regalar a ustedes Y un temita Que vamos a estrenar esta noche De la producción 2009 De Las Siluetas Y de la cumbia colombiana Esto se llama Canoa Racha Dice ¡Vamos! ¡Vamos! En esa canorra ya, que tú me mandaste traer Ya viene rompiendo el agua, solo vamos venirte a ver En esa canorra ya, que tú me mandaste traer Ya viene rompiendo el agua, solo vamos venirte a ver Otro Mi compadre se muere, mejor falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata, no está escuchado Mi compadre se muere, mejor falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata, no está escuchado ¿Qué vasito? ¡Ay, vasosado! Adiós canoa Arrayando la aurora Y al son de la luna Rompiendo la bruma ¡Ay, pavete! ¡Ay, pavete! Ay, adiós canoa Arrayando la aurora ¡Ay, pavete! ¡Ay, pavete! ¡Ay, pavete! ¡Ay, pavete! Y esos panes pa' que son ¡A comerlos con café! Y esos panes pa' que son ¡A comerlos con café! ¡Ay, adiós canoa! ¡Me voy, pavete! Arrayando la aurora ¡Me voy, pavete! Y al son de la luna ¡Me voy, pavete! Rompiendo la bruma ¡Me voy, pavete! La mojita de oro ¡Me voy, pavete! A comerlos con café tierras ¡Piedro tierra riz! ¡Marina! Música 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 gracias a toda la gente que se reportó con nosotros queremos saludar a Rosita Fabián y a la beba saludos don Ramiro Cruz el locutor de Radio Calenda saludos cordiales a toda esta gente bonita de Radio Calenda al ayuntamiento gracias a nuestros amigos por allá nuestro patacho Domingo Santiago saludos cordiales allá para Budimina feliz cumpleaños órale ¿dónde andas? ok a Radio Calenda gracias y a la gente bonita de los introductores indiaquizas Miguel Hidalgo del Estado órale ok a nuestro gran amigazo al gerente general de Radio Calenda al señor Emilio Santiago mil gracias y a todos ustedes ojalá se hayan divertido ojalá de ver a nuestra música haya sido de su total agrado el aplauso fuerte para el maestro Ángel Martínez San Juan fuerte el aplauso felicidad el maestro a las madrinas gracias por los regalitos que nos trajeron ¿dónde están las madrinas? muchachos el aplauso también para las madrinas bravo Dios lo bendiga cuídense mucho a los amigos de la barra toda esta gente que nos acompañó en nuestra fiesta gracias a los cuantachos de la seguridad pública saludos cordiales un servidor Miguel Ángel quien les habla les dice gracias y hasta la próxima de la serie los cuantachos de palacio saludos juntos somos la sangre joven de la ciudad gracias 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 con cariño siluetas ¡Gracias! 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 ¡A los guardachos de discos Pochs, otra vez saludos queridos! ¡V fishy! ¡Gol! ¡F lists! ¡Gracias! ¡Eh, eh, eh! 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 Estamos muy contentos porque la gente de San Antonino sabe apreciar, sabe querer, sabe dar con el corazón y lo que tenemos que hacer nosotros también, corresponder, pagar con la misma manera, con nuestro aprecio, con nuestra pagadina, para toda esa gente bonita de San Antonino. Bueno, la manera de recopilar la trayectoria de Siluetas, exactamente hace 60 años, cuando tenía escasos años, 10 años, en el Zócalo, arriba, cuando se hacían las placitas, mi padre me llama y fue como inicié, nací como músico en las placitas. Entonces, por eso yo quise tanto a las placitas y posteriormente, cuando ya tuve el grupo de Siluetas, hace 37 años exactamente, empezamos exactamente a la plataforma del Zócalo. Después, después, se hizo más afuera, a la orilla, en la carretera y posiblemente, pues se ha hecho, como todo el mundo lo sabe ya, en todo lo que es el Palacio Municipal de Siluetas. De todas maneras, vivo agradecido, porque tengo que ser agradecido con el que nos da la, nos abre las placas. Y en este caso, pues, tenía yo el deseo, las ganas de cumplir 60 años allá, aunque fuera el último año que yo participara, pero de todas maneras me siento contento de haberlo festejado. Lo mismo se festeja aquí, que se festeja allá, yo lo festejando aquí en San Antonino. Muchas gracias a ese pueblo querido, San Antonino.